Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No entiendo que está pasando. Este barro. No, quién está viendo. Qué rayos. ¿Por qué rayos tienen bazooka, bato? What the fuck? ¿Qué rayos, güey? No, 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 no No, 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 no Carajo, güey ¿Cómo lo haces para esconderte tú? Ah, ya, ya. Ah, ¿qué rayos? El y-lobos va a estar bien difícil, bato Me dejaron solo El y-lobos pro activado no existe, güey Ah, ¿qué tal se mató? Se mató el y-lobos Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Oye, el vato respawneó No, mato Salió volando Vamos a ganar, vamos a ganar, corre al alto Esto es cruel, güey 10 segundos, lobos Buena, vato Te la rifaste bien rico, vato Te más, eh, podría decirte, porque no jodas Aquí está canico, chico Tenemos bazooka, usa click derecho Bueno, click derecho Cruzeta izquierda Cruzeta izquierda Cruzeta, cruzeta Aquí hay una, aquí hay una Cruzeta izquierda ¿Dónde está perrote? ¿Dónde está? ¿Dónde se acaban las bazookas? Pícale, cruzeta izquierda Cruzeta izquierda Pícale, cruzeta izquierda, men ¡Ay, hay uno! Soy una tortuga, papu Corran, troncasos, corran Solo se puede cambiar una vez, que caca Nooo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muere, bitch! Un muñeco, un muñeco de nieve ¿Con cuál chiflas? ¿Con cuál chiflas? ¿Con la boca? Sí, 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 pícale, cruzeta hacia arriba ¡Cállate! Sí, la podemos dar la vuelta, güey Es que, vea, a esos vatos le sale una sandía Y a nosotros una tortuga y un muñeco de nieve Nada más, eh, hasta la showga ya Sí, o sea, cuando se vaya Wanda me voy yo también, vato ¿Cómo no? Y ya Y ahorita, diez minutos después, easter egg en Red ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Voten por Black Cloud! Yo voy a votar por Random, güey Por dos Yo también ¡Aaah! ¡Voten por Back Cloud! ¡Malditos grateados! ¡Este también! Crash Bandicoot y seré confirmado Y Random El nuevo spray activado no existe ¿Te lo demuestro? ¡Este activado! ¡Ya está activado! ¡Escuchen los silbidos! ¡Maldito! ¡Obvio una mierda por aquí! ¡Ya, Bonnie, madres! ¡Ya, Martín, te juego! ¡Pobre Lilo! ¡Pobre Lilo! ¡Pobre Vector, ¿no? Sí, vato, tienes que aprender las props ¡No, man! ¡Alguien me chifló! ¡Gracias! ¡Pobre Lilo! ¡Es que estás muy guapo, Vector! ¡Sí! ¡Ahorita me apareció también! ¡Ah! ¡Se me escapó! ¡Se me escapó! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Si lo escucho, no! ¡Ya, dejen de chiflar! ¡Y! ¿Quién está chiflando? O sea, no saben que tienen que poner una puta almohada ¡Ah! ¿Quién? ¿Alguien chifló dos veces? ¿La verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡No se devuelve, Vector! ¡Gualdo! ¡El lado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Dice! ¡Alto con los alhuac bars! ¡Hijo de la mierda! ¡Ah! ¡Divierta! ¡Eso! ¡No! ¡Soy una tele! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Quédate, lobos! ¡Ahí mero! ¡Exactamente ahí! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Bueno, está bien! ¡Puedo parar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira por mí! ¡Este, men! ¡Me voy! Luis, ¿a dónde estás? ¡Estoy aquí adentro de este Waldo! ¡Mira! ¡Guide, gui! Ya los viven, ya los viven, ahí viene... ¡Chacaste! ¡No! ¡Holy shit! ¡Holy shit, güey! ¡No! ¡Benchis sobrevivió! ¿Cómo es eso posible? ¡No! Entonces es que soy... ¡NOOOO! ¡Pero si tan atrezo! ¡Pero si tan atrezo! ¡Pero si tan atrezo! ¡Llévanlos al hinlobo! ¡Llévanlos al hinlobo! ¡Ja ja ja! ¡Ya nos mataron! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Ay ja! ¡En Triángulo te cambia! No puedo, güey Pero tampoco tengo flashbang. Si Luis Enzo dijiste que voy a tener tres de odio No, solo cámbiate, cámbiate, cámbiate a otro personaje No, que no puedo Checa, checa, checa Me explotaron el carro ¿Dónde está? Oh, mira No, todos pueden hacer eso, por eso Que chiste, que chiste, no, 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 no Está mal este modo de juego, está en caca Es una popó Es un cacahuate A la manta Eso es un perdedor Ese brother no pudo aguantar ¿Por qué le dices perdedor a mi hermano, perro? No pudo aguantar ¿Para qué se movió el tonto? ¿Oh, porqué explotó? No, aquí es realista, ya no quiero jugar Aquí explotan las cosas cuando No, 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 güey Una caja explota Ya, ya No debe saltar lejos, no debe saltar lejos Oh, ¿viste eso, Vector? ¿Viste ese salto? No lo vi O sea, maleducado No se deschiflan a las chicas como yo que Se mamó Se mamó Hay uno allá arriba, hay uno allá arriba ¡Arriba! ¡Leku! ¡En la casa! ¿Quién es? ¿Quién está en esta casa? ¡Noooo! ¡Se escapó hijo de la chigada! ¡Ay, ya me chifló! ¡Ya fue el hijo de la coña! Oigan, yo sí estoy acá y aquí se escuchan dos chiflidos, eh Yo que ustedes venía... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pa'ca, 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 pa'ca Vamos a perder, ya vale ¡Ah! ¡Aquí hay uno! ¡Noooo! Se que el letrero Se lo destopa a la Q, Akbar ¿Dónde? ¿Dónde estaba? ¡Ahí está! Matamos a uno Ya perdimos Oigan, alguien se quiere venir a este poste conmigo Ahorita que se damos props No vamos a hacer props ¡Mira, mira! ¡Vector! ¡Arriba de ti! ¡Vector! ¡Arriba de ti! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, Vector! ¡Oh, ya lo vieron, ya lo vieron! ¡Meh! ¡Meh! ¡Ya ni lo estoy intentando! Ya perdí Hola, hola Hola, oh, estoy bien guapa ¡No! ¡Chécate esta! Mira ¡Meh, va a topear un gozo! ¡No manches! Está enfrente de mí ¡Oh, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Es neta? ¿No lo vimos? Es neta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Esto no lo vimos? ¡Uh oh! ¡Retard alert! ¡Uh oh! ¡Retard alert! ¡Uh oh! ¡Retard alert! ¡Uh oh! ¡Retard alert!